Trabajo, la cabeza de tu bebé. Sus bordes son muy regulares, homogéneos. Está cefálico, quiere decir que el bebé está acomodado o acomodada en una posición normal para parto. Ponlo en una posición normal simplemente. El ancho de tu cabeza el día de hoy mide 28 semanas con 30 centímetros. El ancho tiene 7 centímetros. Practicamos muy buena medida para lo que esperamos por tu red. Vamos a tomar en cuenta ahora la circunferencia de tus amigos. Esta es la circunferencia de edad a 29 semanas de presente. Si les digan, las dos son excelentes para lo que esperamos el día de hoy. Entonces, la cabecita está acomodada aquí abajo. Es una posición natural. Quiere decir que no se está pateando de aquí abajo. No, está acá pateando. Pero sí, obviamente el patear se mueve la cabeza y la misma cabeza puede actuar como pelota, ¿no? Patear de una u otra forma, pues pateando, cabeceando. No, 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 no. Vamos a empezar por aquí. Tenemos el oro, sus costillas. A ver, ya si quiere. Se deja ver. ¿Qué es lo? Sí, claro que sí. Esperemos que no pongan de lo que está. Bueno. ¿Se está pasando la primera parte del abdomen primero? Es la cintura consigo aquí. Voy a tomar esta. Voy a tomarla nuevamente porque esta es la más modificable en el aspecto de inspiración y expiración del propio bimén. ¿Qué es un niño? ¿Venga? ¿Qué es lo que te pere? ¿Qué es lo que te pere? No tengo duda. Tu mejor amigo, ¿eh? Oye, tengo una armada para mi bebé, pero mi mamá me apuntó. ¿Le disto bien? No tengo duda, eso me lo tiene. Pero mi mamá me dijo que... No, no tengo duda, mira. ¿Y le captan la imágen o no? Ok. Ok, estoy tan cerca del femur que vamos a aprovechar de medirlo, ¿de acuerdo? Hueso principal de la pierna. Y ahorita regreso a la cintura porque no quiero volcarle a mí. Es un hombre, ¿eh? El mejor compañero para tus niños. Es lo que tú no sabes, ¿eh? ¿Y para mí cuándo? ¿Qué es lo que? Sí, yo lo sé. El femur nos da un crecimiento de 28 semanas con 5 días, ¿eh? Exacto. ¿Puedo dejar a la... Sí, espérame. ¿Puedo dejar a la... Espérame. ¿Ah, sí? Es que lo estoy grabando. ¿Es que lo quise? Ahí está, te lo enseña. ¿Qué es lo que te pere? ¿Qué es lo que te pere? Ok. ¿No? Sí. Pero en promenio también su cintura me da a unos 24 centímetros y medio, 25, que corresponden a 29 semanas de gestación en promenio. Así que si te pisa todas tus heridas, son muy simétricas definitivamente. Se engañó, se engañó. Sí, mira. Ahí está la punta del pene. ¿Qué es esto? Ajá. ¿Te lo puedo poner en movimiento? Está entre sus dos piernas. ¿Lo ves? Ajá. ¿Qué dice la mamá? Yo no lo veo. No lo veo. No veo nada. ¿Qué es lo que te pere? Señor papá, eso es un círmelo, por favor. A ver. Ahí está firmando. Ok. La placenta es todo este colchoncito glitáceo que se ve hacia arriba. Está algo lateralizado hacia tu derecha. Esto es normal. Y en la parte sobre todo anterior de tu útero. Es una inserción completamente normal, sin complicación. Aquí es la salida del cordón umbilital desde la placenta. Valoramos la sangre o el flujo de sangre que lleva el cordón, porque eso nos dice si hay bien escarpetal o no. El color me representa la sangre que en este momento está pasando por el cordón, por esta zona o este tejido. Y lo azul me representa vena, sangre venosa, y lo rojito, naranja, arterias del cordón umbilical. Uno lleva y el otro recoge sangre desde allá para tener un sistema de circulación completo. Esto finalmente me garantiza que tu bebé está recibiendo un buen aporte de oxígeno. Y se traduce así de simple, como bienestar fetal. Los huecos o espacios negros, el recuerdo es líquido, amniótico o líquido de la fuente. En cantidad. Está muy bien, muy conservado. Este es un brazo y su mano. Se volteó porque le estábamos viendo perfecto el perfil, mira. Y ahorita no le vemos nada. Prácticamente nada. Mira, sirve su cobre, su antebrazo y su mano. Ahora la columna está un poco posterior, por eso es que no la vemos tan derechita. Sin embargo, la columna está hacia tu columna, hacia la parte posterior. Pero lo que voy a valorar aquí es si no tiene cordón umbilical en esta zona, que es el cuello. ¿Ve? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí que el que no gusta no está encargado, pero bueno, no es problema, ¿sí? Muchos bebés ya tienen una doble vuelta y nacen perfectamente, ¿sí? ¿Qué pasa? 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 ¿No ha cambiado? No ha cambiado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Ninguna duda o pregunta? ¿Se ve normal? Todo se ve normal, no hay malformaciones, no hay... ¿Su cara también? ¿Qué pasa? Bueno, ahorita se nos volteó, pero inicialmente le vi en su carita normal. Ahorita, pues, ya nos la puedo mostrar, porque después de mirar, no nos la da, se volteó completamente, pero se veía normal. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?